hola bienvenido a mi canal hoy nos encontramos en la zona colonial vamos a hacer varias visitas a varios museos pero son visitas específicas a varios museos que tenemos agendado porque ya hemos hemos ido algunos y vamos a visitar vamos a visitar uno que hemos ido para que el canal los pueda ver y entre otros que tenemos agendado porque ahí ha remodado algunos que vamos a ver cómo quedaron ahora vamos a visitar la falta de sus amas vamos a visitar el museo del mar vamos vamos a ver si podemos visitar el museo del ámbar y el museo de la catedral así que vamos a ver si podemos hacer varios varios vídeos que tomase parte en varias partes pero este vídeo va a ser primero es del museo del mar que nos queda aquí cerquita aquí así que suscríbase suscríbete dale like y y comenta que te pareció este vídeo y y Dime, 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 ¿qué es lo que tú dices? Oye, ¿qué es lo que tú dices? Estamos aquí en discusión, gozándome aquel diablo. De los cuartos de YouTube. No, mentira. No estamos cobrando todavía. Pero, si ustedes se suscriben, mejor puede ser el mariaje porque vamos a cobrar cuartos por YouTube. Ustedes tienen que suscribirse y seguir en el video. Porque si ustedes nos siguen, ganamos cuartos. Y si ganamos cuartos, hacemos sacos de video y de todo. Bueno, nos encontramos ya en el Museo del Mar. Y vamos a... Este video es prácticamente para El Carla. Que ya nunca ha venido a este museo. Este museo es muy interesante. Más interesante que todos los museos que hay aquí. Por eso es que es más... Se ve la diferencia entre los demás museos. Así que... Así que, El Carla, dime. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece a este museo? ¿Qué te va a parecer? ¿Qué tú crees que va a encontrar en este museo? Mucha cosa bonita ahí. Pero, ¿qué tú te imaginas? ¿Qué tú ves ahí? Si tú ves eso, ¿qué tú te imaginas? Bien. Mira, ¿qué es eso? ¿Eso del mar? ¡Ah! Sí, es el mar. ¿Y qué hay en el mar? Peces, piedras... Ah, no chingues, no mames. Qué pedo. No, 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 no. Tesores, cosas así. Así es. Vaya y sígame al canal de Robles. Ah, bien. Así es. Aquí tú vas a encontrar muchos tesoros y muchas historias que tienen que ver con piratas y esas cosas. Ok. Así que... ¿Continuamos? Sí, adiós. Adiós. Ahora sí vienen los chidos. Yo voy a decir que... Ay, bien. Vamos a comer primero. Vamos a ver. Yo voy a decir... No, no, hombre. Vamos a decir que tú sabes un poco de historia. Esos barcos... ¿De qué eran? Esos barcos de qué eran? Esos barcos de qué eran? Esos son los barcos... Uno de los barcos que salieron en Colón. Y vinieron a aquel país. Es el Español. No, pero ese es... No, pero ese es... Es la Española y más... Es como una maqueta de los barcos que llegaron aquí a la Española. ¿Tú sabías? Así que se ven los barcos de esa época. Míralo ahí. ¿Estás viendo? Sí. Es una réplica de esos barcos de antes. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Vamos a seguir viendo ahí. Ese barco que tú ves ahí... Conviene a Santa... Se llama la Santa María. Santa María. Ese barco. Pues son tres. Son la Niña, la Pinta y la Santa María. Ese... Ese es la Santa María. Ese es la Santa María. ¿Oíste? Cuando te pregunten cualquier cosa... Que tienen todos los barcos. Ah, ¿cuáles son los barcos que llegaron al país? Sí. La Niña, la Pinta y la Santa María. Aquí tenemos... ¿Qué son estos, hermano? Mira. ¿Y tú qué? Eso lo encontraron en el fondo. Mira, esos son... Esto lo encontraron en el fondo del mar. Oye, mirá. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Tú ves aquí. No pongan manos aquí. Todo lo que tú ves aquí. Esos son tesoros. Que rescataron. Artefactos. Que rescataron de barcos. Mira. Allá vamos a ver los tesoros. Míralos allá. Eso que está ahí. Es una... Es una artillería. Mira. ¿Tú sabes por qué se ve así? Por el tiempo que estaba en el mar. Bien pensado, Woody. Y aquí se ve el bote. Donde yo... Que comían. Y ellos como manejaban. Sí. Mira aquí. ¿Cómo se ve? Ahí están. Como ellos navegaban. Ellos ahí están. Mira aquí. Sigue mirando. Estos son conjuntos de platos. Estos son... Lavamanos y ollas. Esto son... Lavamanos y ollas. Mira. Todo lo que tú ves aquí. Es real. Eso no es inventario. Son cosas... Son artefactos que encontraron en el mar. Se pertenecieron a un... A un barco. Eso que es un día. Donde sale. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Aquí están con... Mira. Son... Colección de ídolores mayas fabricados en Jade. Mira. Sí. ¿Tú sabes lo que es? Carla. Colección de ídolos mayas fabricados en Jade. Tú sabes que yo... A 20 me aparecen muchos videos de los chinos. Con esa... Con... Tú sabes. Están viendo piedras. Sí. Porque eso es para allá de los chinos que hacen eso. Para que tú veas que eso de esas piedras son las de ahora. Lo que pasa es que ahora están haciendo otro tipo de accesorios. Y aquí... Aquí estamos con las... No. Aquí estamos con los instrumentos de navegación. Mira. Mira. Esos son... Instrumentos de navegación. Mira. Mira allá. Mira. Ahí te lo explica todo. Mira. Ahí todo te lo explica. Aquí tenemos el niño de la bola. O sea, todo niño de la bola. Así es. Mirenlo aquí para que lo vean bien. Y aquí nos muestra todo. Para acá tenemos... Religiosos. Miren. Todo lo que hay. Aquí también conjunto de piezas para la vida abolida. Esos son monedas de plata. Reales. Todo real. Todo. Mira, mira, mira. Ahí no. Lo encontré mejor dentro. Aquí... Son lingotes o cosas. Mira, mira. Párate aquí. Mira eso, Gala. Párate ahí. Es una lupa. Sí, mira. Eso es para mostrar eso. Para mostrar el sello. Es un sello. Vamos a ver si se ve aquí. Mira. Míralo ahí. Es una lupa. ¿Qué es? Es una lupa. Es una lupa. Es una lupa. Es una lpa de selles. Es una lupa. Es una lupa. Es una lupa. Es una lupa de sellos. Cerca. Hay Garriga. Sí. Es una edad. vengan a ver todo esto, miren aquí tenemos la colección también de más joyas esos son tinajas de esa época todos esos son tinajas también tenemos otra vez joyas de perlas y oros aquí tenemos como nuestra el barco donde lo vimos allí, pero aquí lo estamos viendo ese otro barco este se llama Nuestra Señora de Guadalupe ese barco muy grande miren como se ve mira, mira, mira mira, mira mira, aquí tenemos más artefactos estos son los esos son artefactos del navío San José y accesorios de artillería y aquí nos presenta todo todo lo que hay o sea, por aquí monedas de oro y plata y muchas cosas más esto aquí está como interesante muestra todo lo que aquí están como los aquí están las colecciones de cucharas es por eso hay una explicación te la acabo de explicar y viva Jesucristo y muchas cosas más miren ya y aquí tenemos objetos de defensa y medición pero ahí miren esos son objetos de defensa y medición aquí, por aquí tenemos por aquí está bien interesante porque no hay tanta gente eso es lo importante que se pueda grabar tranquilo de Carla disfrutando ¿qué te ha parecido este museo de Carla? me ha parecido bien porque hay muchas cosas interesantes y tienen cada cosa su nombre para que la persona sepa y como todo lo que ellos han hecho está lo interesante y bueno ¿cuál fue tu primera experiencia cuando tú entraste? que tú nunca has entrado a un museo como este que tiene que ver con barcos con barcos antiguos me pareció todo bien porque tiene cosas que ellos sacan del mar el barco también me pareció muy bien y yo estoy feliz porque estoy en primera vez en un museo así tan grande y con cosas que yo nunca haya visto tiene que valorar este tipo de museo porque aquí está toda la historia del país así que ¿seguimos? sí madre ¿a qué te huele? ay mami ven ven a ver ven a ver ven a ver eso tiene un vasco huele ahí tengo miedo no no eso es eso es ese huele de azufre no yo no veo ole eso no huele a eso no huele a eso no huele a eso no huele a esa cosa aquí vengan a ver lo que tenemos tenemos como mira oigan como está el sonido de los de los del mar ¿cuál es esa madera? aquí todo está interesante aquí están las jamacas donde ellos se columpiaban se acordaban a dormir aquí hay cosas interesantes muchas cosas vengan a ver lo que cosas ese lugar por ahí adentro me gustó tiene el sonido del mar tiene para cosas bonitas aquí están los aquí están cosas que ellos utilizaban los trabajos científicos sí eso es lo que la herramienta que ellos usan cuando ponen el tesoro cuando ya lo van a clasificar lo van a medir y los químicos que ellos usan para limpiar las aquí están los peces es como un ecosistema ya cerca de una y vengan a ver vengan a ver estas son cosas donde ellos navegaban donde se lo ponían para respirar tienes mi respeto Stark bien cosas bonitas o sea ellos se lo ponían para nadar en el mar y para poder aguantar una respiración buena y aquí todos nos muestran lo que yo utilizaba y aquí están todas las fotos en lo que yo utilizaba bueno hasta aquí llegó el recorrido de este video de este primer video vamos a dirigirnos al museo de la casa real ahora para hacer otro video de lo que tenemos agendado son varias visitas específicas espero que este lugar en este le haya gustado porque nos muestra todo lo que yo utilizaba lo que encontraron abajo del mar el bote nos ponen películas para que uno vea como era y cosas aquí miren como está dice como navegaban en el mar ya invita a la gente que ven a este museo ven a este museo en República Dominicana que ven a visitar el museo del mar ven a visitar el museo del mar y muchos que hay aquí adiós bye